Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo verlos, me causa mucha alegría. El día de hoy estoy grabando con mi amiga La Naturaleza, como lo pueden ver. Estamos en un lugar muy tranquilo, muy pasivo de mi casa, es el patio. Hoy prepararemos un sorbete delicioso para calmar el hambre con una fruta que a mí me fascina y yo sé que a ustedes también les encanta, porque apenas lo prueben, se van a sorprender. Tiene miel, galletas y una sorpresa, ya la van a ver. Entonces no se pierdan mi video y espero que les den me gusta y se suscriban a mi canal y los estaré esperando próximamente para más videos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!